Al año que viene Volveré a bailar por ti Al año que viene Volveré a soñar por ti Suenan las matracas De este pobre corazón Tesorito y filio De mi amor ¡A bailar, Moreno! 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 Al año que viene Volveré a bailar por ti Al año que viene Volveré a soñar por ti Suenan las matracas De este pobre corazón Tesorito y filio De mi amor Al año que viene Volveré a bailar por ti Al año que viene Volveré a soñar por ti Suenan las matracas De este pobre corazón La Morenita y filio De mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Tesorito de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Tesorito de mi amor Gloria Valveré a piedra Amor Corpe Corpe Amor Amor Ahア Correg prêt De mi amor Que Shutlah Que sentração A savingیک Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón Mi amor es mi filio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón Mi amor es mi filio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor ¡Voy a la novia flor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!